Los libertarios celebran que la gente se quede sin empleo en el cierre de la AFIP. Los partidarios de Javier Milei festejan que haya gente que esté siendo desvinculada de organizaciones gubernamentales que van cerrando. Hay cierta malicia, hay cierto odio, venganza. Bueno, estas son las cosas que plantean desde el kirchnerismo y hay que analizar algunas cuestiones, ser completamente honesto, en mi caso lo voy a hacer a título personal, y analizar también cuáles son los parámetros que se utilizan para pegarle a este gobierno. Cuando los que gobernaban eran Néstor y Cristina, cada uno podía decir lo que quiera, incluso si eran funcionarios o personas vinculadas a las más altas esferas del poder ejecutivo. Bueno, si alguno se iba de boca, en todo caso estaban hablando de ellos, no estaban hablando en nombre ni de la presidente ni de nada por el estilo. El tema es que en los primeros anillos cercanos al calorcito del poder en esa época, teníamos casos como, no sé, como Ebe de Bonafini, que ante las cámaras celebró y reivindicó el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Pero bueno, cada uno eran, en todo caso, eran opiniones personales, particulares, que no se debían endilgar al gobierno. Desde que ganó Javier Milei, parece que el casi 56% del padrón electoral que lo votó, el presidente se tiene que hacer cargo de todo. Somos todos una especie de hijos menores del presidente, y cualquier cosa que pase en las redes, o cualquier cuestión de esta mayoría que se alcanzó en las urnas, bueno, el gobierno expresa esto, es el gobierno de esto y del otro, ¿no? Así que, como para empezar a tener un parámetro de donde, desde el punto de vista viciado, diría yo, del inicio de esta discusión. Es absolutamente incuestionable que Argentina necesitaba un cambio radical, un cambio de raíz casi revolucionario. En este sentido, las estructuras del Estado habían alcanzado un tamaño, una dimensión absolutamente exuberante, por medio de que el Estado se había convertido en una bolsa de trabajo del kirchnerismo. Entonces, se conocía algún dirigente, se conocía algún funcionario, y bueno, uno si tenía la suerte, entre comillas, ya de esto aparecía trabajando en dependencias públicas, y pasaba a tener la tranquilidad que, bueno, que no tienen las personas del sector privado, los monotributistas, los que tienen que producir adentro de una empresa, o los que tienen que facturar como autónomos para poder pagar las expensas, el alquiler y la comida en la mesa para la familia, ¿no? El tema es que esta cuestión se exacerbó tanto que mientras crecía y crecía y crecía el aparato gubernamental, lógicamente el sector privado empezaba a perder peso, volumen, a desfallecer con relación a esto que oficiaba como una especie de parásito, porque mientras que se utilizaban políticas para ahuyentar la inversión, cuestionar a la gente que por ahí quería ampliar su empresa o algo, todo el nombre del Estado, el Estado, el Estado, el Estado se convertía en esta bolsa de trabajo de la militancia, y el sector privado era cada vez más escuálido. No por nada gana el primer presidente anarco, capitalista, austríaco, libertario, en un país como Argentina, el modelo inicial fracasó por completo, por lo que se necesitaba ir a una reforma radical en el sentido diferente. Vamos a la cuestión de si los libertarios y los partidarios de este gobierno celebramos, festejamos que esté pasando lo que pasa. Hay gente que tiene 40, 50 años que no trabajó en su vida en el sector privado, entonces cierran las organizaciones, los casos que estaban, hay muchos casos con indemnizaciones, otros casos con contratos no renovados, y bueno, tienen que ir al sector privado. Y esto no es un castigo, esto es lo que vivimos los argentinos durante todo este tiempo. La cuestión es que se aceptó culturalmente, socialmente, que si vos eras un empleado del Estado ibas a tener esta tranquilidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué aceptamos esto? Entonces estaba pensando mientras ilvanaba las ideas para esta videocolumna, y recordaba una anécdota, recién empezaba el kirchnerismo, me había encontrado con una vieja amiga que hace mucho tiempo que no veía, estábamos ambos en la época de estudios, ya terciario, universitario, y bueno, esta chica se estaba por recibir de abogada, y yo le dije, ¿y a qué te querés dedicar? ¿A qué rama vas a ser? Ah, yo quiero ser funcionaria pública, me dijo. Bueno, pero ¿cuál es el tema de tu interés donde te querés desarrollar como abogada dentro del Estado? Ah, no, no, no importa, yo quiero ser funcionaria pública. Entonces, esto no es excepcional, no es un caso anecdótico que no representativo. En la cabeza del argentino estaba la idea de que el empleado público tenía esa garantía de paz y tranquilidad por el resto de su vida, mientras que el trabajador productivo del sector privado, del emprendedor, la iba a parir y la iba a sufrir hasta el último día de su vida. Entonces, bueno, como dijimos, esto creció tanto, esto se achicó tanto, que es una de las cosas que justifican la irrupción mediática y el éxito en la política de un personaje como Javier Milei. La cuestión de la AFIP es bastante particular porque estos elementos, la Agencia Recaudadora de Impuestos, que incluso se utilizó políticamente para perseguir, se cuestionaba el kirchnerismo y aparecían inspecciones, la gente empezaba a tener problemas con el fisco en sintonía a lo que podía llegar a decir en televisión o en sus redes sociales. Es lógico que va a generar esta cuestión de venganza, de revancha en mucha gente. En lo personal, si a alguien le interesa, no es mi caso, no es mi caso. Mi nivel de empatía con la angustia de una persona que tiene la incertidumbre de su futuro como la que tuve yo y todo el mundo durante toda la vida es cero. Yo tengo más empatía cuando voy por la ruta y veo que un auto atropelló a un perrito o a un gatito, me da más empatía que un burócrata que sirvió como el engranaje, como una tuerca para que funcione, de lo que se usó para perseguirnos. No me genera regocijo el hecho de que haya en este momento alguien con la angustia de la incertidumbre. No me genera empatía tampoco. Te tocó lo que nos tocó históricamente a todos los que nos desempeñamos en el sector privado. En mi caso, desde que tengo uso de razón. Entonces, hay que separar las cuestiones, pero hay que entender también. Esta gente se ha reído en la pandemia pensando que realmente iban a poder mantener sus empleos con un gobierno que imprimía billetes, como si de forma irresponsable han mirado para otro lado mientras que la gente se fundía, mientras que la gente la pasaba mal, mientras las empresas quebraban porque tenían la imposibilidad de por ahí despedir a algunos empleados para poder achicarse y mantenerse nadie si nadie quiere echar empleados. Uno quiere crecer, uno quiere tener más empleados, pero hay circunstancias determinadas mucho más si el que te lleva a la quiebra es el Estado, donde uno se puede achicar o para más adelante agrandárselo. Pero toda esta irresponsabilidad que fundió al sector privado era festejado por toda esta gente que irresponsablemente no han tenido empatía, mientras mucha gente producto de esta persecución, de un Estado imposible, de los altos impuestos, de las regulaciones, sufría infartos, se enfermaba de cáncer, vidas completamente arruinadas por una situación que se torna como medio inconexa. Uno conecta realmente que viene mi ley, cierra la FIP, hay gente que trabajaba en el Estado y ahora ya no trabaja más y uno dice, esto es mi ley. Ahora, cuando toda esa gente participaba de un proceso político que hacía imposible la supervivencia en el sector privado y alguien recibía la noticia de que su situación estaba más complicada, de un juicio laboral, de esto y del otro, ahí no parece tan claro la conexión entre el político, la decisión de la política pública y la persona que lo estaba padeciendo en el sector privado. Mucha gente, mucha gente, este sistema le ha arruinado literalmente la vida, le ha causado la muerte producto de la angustia, de los padecimientos. Entonces, lo que hay que festejar no son los casos concretos y las externalidades del mismo sistema que gente que toda la vida lo fomentó y está pagando las consecuencias. Lo que sí se tiene que celebrar realmente es que Argentina esté dando la vuelta a la página. Hoy se ha perforado el piso de las cuatro cifras, de los mil puntos básicos en el riesgo país. Los indicadores económicos son todos buenos y lo cierto es que esta gente con 40, con 50 años, que nunca en su vida tuvo la angustia de ver qué voy a hacer, hoy por hoy tendría que, en lugar de estar protestando, pidiendo el juicio político en contra del fin de este gobierno para volver a esa tranquilidad, a ver, para la gente que nos escucha de otros lados, para poner este un poquito en perspectiva, hasta ahora que el gobierno lo acaba de terminar y en contramano con lo que la misma constitución dice, habían cargos públicos hereditarios. O sea, el hijo sabía que iba a poder acceder a un cargo público porque lo tiene el padre. Bueno, si esa familia hoy por hoy ve que el padre perdió ese empleo y que el hijo va a tener que ir a trabajar, y bueno, bienvenidos a la vida, a la vida real. Entonces, en lugar de estar despotricando contra el gobierno, en mi opinión, lo que tendrían que estar haciendo es estar pidiendo por una fuerte desregulación laboral para poder ingresar en el sector privado y para poder mantenerse como nos mantenemos todos los que nos ganamos el pan con el sudor de la frente. Pero no, están pidiendo la mantención de los privilegios. Entonces, cuando sale a la gente la AFIP, la aduana, gente que... ¿Qué espera que el argentino tenga con respecto a estas personas que le han hecho la vida imposible porque en una valija, cuando venía del viaje, traía un celular o dos jeans o un juguete para el hijo? Y lo miraban y le revolvían la ropa interior. ¿Qué espera el argentino que sienta con respecto a estas personas? Como le digo, en mi caso, no hay regocijo, lo único que celebro es el marco general de la economía argentina que empieza a despegar y esto es una consecuencia lógica de un modelo agotado y los que estaban en esta generación que hoy por hoy les toca vivir la transición de un modelo injusto de casta fallido, van a tener que someterse a la regla que nos sometemos todos los argentinos. Así que, nada, una pequeña reflexión con respecto a lo que está pasando en el medio de muy buenas noticias con respecto a la macro, cada vez se habla más de la posible salida del cepo cambiario todos los días se confirman inversiones que llegan al país, el retorno del crédito los primeros indicios de crecimiento, de reactivación que ya empiezan a aparecer en distintos lugares y bueno, tendremos que seguir, ganarnos la vida, trabajar como hicimos siempre un periodista argentino comentaba recién ¿qué les pasa a los actores que están pidiendo los subsidios como si no tuvieran no pudieran hacer otra cosa que son actores? porque son actores y porque tienen que seguir siendo actores mirando desde el pedestal ¿por qué no pueden hacer otra cosa? ¿por qué no pueden ir a manejar un Uber? ¿por qué no pueden por un negocio? ¿por qué no pueden trabajar como trabajaban? y es cierto, estas cosas no se planteaban había una mayoría silenciosa que lo sentía pero no se planteaban abiertamente y bueno, ahora se empezaron a plantear y se hicieron carne en las políticas públicas entonces a nadie tendría que llamarle la atención que todo esto esté teniendo un apoyo mayoritario en el electorado argentino